Bueno, pues en este momento pues estamos aquí con Eliseo. En este momento pues lo están desatando, que vean ahí, ahí es donde lo tienen amarrado. Y en este momento pues lo llevan al doctor. Es una sobrina, ella es tía de Eliseo, Tacayo, el papá. Y ahorita ya lo llevan para la ambulancia, que es la encargada que se lo va a llevar a su chequeo. Bueno, aquí estamos, aquí está la familia de Eliseo. En este momento pues ya está aquí, ya para partir para Quetzaltenango. Aquí están ya los bomberos voluntarios de Sibilia. Y en este momento pues Eliseo va a ser trasladado para hacerle un diagnóstico en Quetzaltenango. Así que primero Dios pues, ahí con la ayuda de Dios pues él va a ser un muchacho normal. Y gracias a las personas, especialmente a Eric Álvarez, que pues él está promoviendo todo esto para que Eliseo pues sea un muchacho normal. Así que por ahí están los familiares, está la mamá, está una tía. No sé si ella va a dar algunas palabras. Pues en primer lugar, que Dios los bendiga y que hay un buen día en esta preciosa mañana. Lo agradecemos a los hijos de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Tal vez lo agradecemos por ellos que están apoyando y están colaborando con él para que mi sobrinito, que salga bien, que se cura. Agradezca a don Eric por sus apoyos y que Dios los bendiga. Que Dios que vaya con ellos. Muy bien, gracias. Así que bueno pues, ahora, ahora que abran la... Que Dios vaya con usted, que pronto va a sanar, que confíe en Dios, que confíe en Dios. Ahí pues ahí va a ser trasladado el cielo para Xela. ¿Tienen mascarillas? Tienen mascarillas Bueno pues ella Ella va a ser la encargada De llevar a Eliseo al doctor Ella es la responsable de él Que Dios la bendiga Por su buen deseo Por su buen deseo de colaborar Así que Ella es doña Ella es doña Herminia Así que ahí está Eliseo Bueno Eliseo Bueno me voy a ir Eliseo Eliseo Así ve Eso Eso Gracias decirles Gracias Que Dios los bendiga Que Dios vaya con ustedes Bueno Que les vaya bien Dios los bendiga Dios Eliseo Que Dios te bendiga Pronto vas a estar bien Agarrate quiere Sí Agarrate quiere Cayo Don Cayo Dígale adiós A su hijo Dígale adiós A su hijo Gracias Jornes 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 Yo voy a sentarte En el centro Ahí sentarte el liceo En el centro Ahorita vamos a ir a comer algo Vamos a ir a comer algo Vamos a ir a comer algo Pueño Trajimos al liceo En el restaurante más popular de Guatemala ¿Se llenará él con eso? ¿Cuántas piezas eran? ¿Tres o dos? Tres piezas Despacio, Eliseo ¿No le dan comida? Cuando usted lleve algo Es favor de dejar a los trabajadores Y me lleven la prisila Yo le voy a hacer Porque la señora Lleve las cosas Para que ellos Ahorita no les estamos dando nada Porque es para la construcción ¿Qué se tienen en cuenta los trabajadores? Despacio, Eliseo Eliseo, despacio Siga ahí Aquí está, doña Herminia ¿De tu pan, ve? ¿De tu pan? Ya no les ayuno en la mañana No es ahí, no No, Eliseo Despacio, Eliseo No, tenés que comer despacio Tiene mucha hambre, ¿verdad? Sí, tiene mucha hambre Pero si no hay días que comer Días que no hay ¿No estás amarrado? ¿Cómo estás amarrado? Comer despacio Traga primero, Eliseo Eliseo Tienes que tragar Todavía no Traga, traga Eliseo Aquí tenemos más comida Me vas a comer con tortillas Estaban ya con tortillas Ya con eso en la casa Ah, pero ya con esto ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Debe con la nozada Si se siente mejor Rico, ¿ah? O sea, despacio Si hay ¿Querés más agua? Sí, tengo Ahí hay más agua Si no, denle la suya Yo le doy la mía Ya no se me Ya no, ahí va Denle el suyo Dale Ahí sí, ahí tiene Eso Dale, a ver A ver, prende Eso, Eliseo Tranquilo Ahí está, ahí está Despacio, Eliseo Despacio 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 comer Nadie intenta ponerlo Está rico, ¿ah? Bueno, se enferme Porque come así Nunca se enferme Está bien Buena salud Comer Despacio, Eliseo ¿Tenés todavía comida en la boca? ¿Todavía tenés? Traga ¿Tragás? ¿Tenés en la boca? Ya se acabó el pollo Será que tendrá más hambre Y le damos más Si lo llevo Y aquí le eche tortillas Pues solo Sí, porque si no Le va a hacer mal Comer mucho Ya que no come No, no, no 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 Ahí está Deja que termine bien su comida Come bien Ahí está El hueso no te vas a comer Ahí está No No te comaste el hueso, Eliseo Ahí estamos No, tenés que masticar espacio Que te comiste un poco de hueso ¿Y los zapatos son de él o los prestaron? No prestaron que él no tiene zapatos Le daño Tienen buena ropa Pero la señora no lo lave Si él le trae buena ropa A ver Así está Echendo ahora el albanillo Tiene buena ropa No lo meten fuego Ropa no lo meten fuego De la señora Le van a mandar a su A su hermanita de él A lavarle la ropa Usted es la que ha criado Todos los hijos de ellos, ¿verdad? Yo esperaba antes de usted Porque yo tenía facilidades Pero ahorita sí no hay quien me ayude A mí, mire, mi casa se picó todo Ya cae todo el agua adentro ¿Yo lo voy a ir a ver mañana? Ya me está cayendo el agua adentro Ya se oye un muevo la puerta Ahorita ya no tengo ni con qué Ahorita no Gracias a Dios la gente siempre me ha bendecido Gracias a Dios los bendiga ¿Pero usted ha criado todos los hijos de un callo? No les ha cuidado Todos sus hijos de un callo Les ha cuidado ¿Cuántos hijos tienen? Son cinco Ah bueno Son cinco La patoja cumplió 15 años El lunes son ocho días Le celebramos un medio culto Pero no se lo van a ir a comer ¿A qué iglesia va usted? ¿Eh? ¿A qué iglesia va? Yo voy a la... He ido a la periteriana Pero ahorita está cerrada la iglesia Sí, gracias Está cerrada la iglesia ¿No te vas a comer los huesos, Eliseo? No tenga pena Yo la voy a estar visitando Ahorita todo el dinero Se está usando para la construcción Pero ya después nos tiramos con usted Sí, mi casa No la vamos a dejar sola Fíjese que está esta mujer La hija de Angelina Ella no me ayude a comprar alánima Oye, ella no me ayude a comprar alánima Sus hijos ahí se criaron Los dos hijos de ella Y ella no puede mandar para la lámima Ahora le quito el gasto al nene Solo dos cincuenta manda al mes Ese no es dinero ¿El nene que usted está criando? Sí ¿Un nieto, digamos? No es nieto porque yo no soy nada Ah, ya, ya, ya se pues Pero digamos nieto de don Cayo No, nieto de la señora Angelina Porque la hija Si ella lo trae Ella cuando viene con don Cayo Si fuera de don Cayo Don Cayo es de otra persona para mí Sí, pues Sí, porque el señor es bueno conmigo Bueno, entonces ella le da 50 dólares por ese niño más de 50 dólares de los 50 dólares en vez de más de 50 dólares y no 200 quetzalitos más de 250 y de los 250 le quito yo le doy 50 al niño le quede 2 para el mes para los 15 años su gasto el niño no te comas el hueso de Liceo no te comas el hueso porque te va a hacer mal y ahora para su ropa el niño no sale con la ropa el niño ¿en qué más gana usted para darle de comer a ellos? yo ahorita gracias a Dios fíjese que ahorita no le voy a decir que gano porque yo no tengo ningún unificio solo mis animalitos y yo mi hermano que si él me eche la mano con mi maíz él me ayude siempre ¿qué animalitos tienes ahí? tengo gallinas tengo chumbipitos le estaba diciendo al muchacho le voy a buscar a su gallina le dije que estuviera aquí le dije tengo unas gallinonas criollas bien pesadas y así es como tiene usted esos ingresos vamos a conocer más de su vida doña Angelina yo la voy a ir a ver entonces yo los dejo ¿te gustó la comida? sí, está bueno ¿verdad que está rica? sí bueno Eliseo te cuidas despacio comes ¿te gustó? adiós doña Meña no es que es mi mandanero esta es miña la nena la nena que se quedó ella quiere quiere unas dos dos posuelos de pollo y solerio ¿pollo campero? sí pero le doy el mío si quiere para no perder el tiempo ay gracias entonces entonces va atrás el mío disculpe Sergio allá está pero es pollo pero dos piezas si van a mandar a sus dineritos lo que son cien quetzales a ver cuánto darán por cien quetzales las dan más entonces ¿qué tal? ya lo que yo es ahora como son cuatro hectáreas de bocayo son cinco los que estamos en la casa mejor me espera lo voy a comprar bueno ahora me la vuelta doña Meña aquí están las piezas de campero ahí estamos y aquí está su ay mi favor que me la puede quitar diga la que me lleven a mi que va a favor de llevarle la adentro porque lo puede jalar la bolsa ah la puede jalar sí que me la lleven allá permítanme solo esto solo esto me hace favor de guardar esto dice ¿cuál? que el muchacho me puede agarrar dice ahora sí me hace favor de cerrar la puerta ahí estamos ahí está ahí estamos nos vemos doña Meña Dios salió muy amable gracias Dios lo bendiga me ha ¡Gracias! ¡Gracias!